Los vendedores del Centro Comercial Bicentenario Plaza aseguran que no se han cumplido sus expectativas en venta después de un año de inaugurado. El Bicentenario Plaza fue concebido como una oportunidad soñada para los vendedores en las calles, quienes tuvieron la posibilidad de ser propietarios de un local. Sin embargo, luego de un año de estar en funcionamiento, los comerciantes que pasaron a la formalidad manifiestan que las ventas no han sido lo que esperaban. Para toda la comunidad tolueña y todos los profesionales en la abogacía que nos quieran ayudar y todo eso, Bicentenario en este momento es un fracaso. Bicentenario ha fracasado, llevamos un año, cumplimos un año y en Bicentenario Plaza no quiere funcionar. No hay administración que lo pueda y que lo saque adelante. Hay muchas problemáticas en los compañeros, no hay flujo de gente, no entra nadie al Bicentenario. En este momento es un caos total. Además, tenemos una problemática que queremos saber y que nos explique el señor alcalde o en Fitulua estos contratos. Si estos contratos son viables o no, porque para mí personalmente este contrato no es viable. Inicialmente firmamos un contrato donde se estipula una póliza de seguro. En este momento fuimos a averiguar y esto, póliza de seguro, nos dicen que tenemos que hablar con Infitulua, porque prácticamente póliza de seguro no existe. Al firmar este contrato, entonces en este momento no se sabe que firmamos. Nosotros queremos un contrato y una póliza que sea real, que es la aspiración de una persona como mi persona de edad. Que uno tenga una póliza, un seguro de fallecimiento, de accidente o algo para dejarle algo a la familia. Pero en este momento no tenemos ningún respaldo. Otra cosa que quiero que nos explique Infitulua y el señor alcalde, las escrituras de este terreno, de este edificio del Bicentenario Plaza. Porque hay gente que han comprado los terrenos, hay gente que han comprado, perdón, los locales, y no le hacen escrituras porque la escritura de este terreno, de este edificio, está en trámites. Entonces, ¿cuántos años hace que esto está en trámites y no se ha solucionado nada? En este momento vemos que el Bicentenario es un fracaso para la comunidad tulueña y para nosotros que somos aspirantes, yo los llamo aspirantes a propietarios. Pero con esa problemática que tenemos no vamos a salir adelante. La mayoría de los compañeros estamos endeudados, estamos fracasados porque no se vende nada. Los vendedores aseguran que los tulueños no apoyan el esfuerzo que hacen en el centro comercial. En este momento estamos pagando administración. Administración, en este momento administración es una deuda mensualmente de 71.500. y lo del local es el valor de 173.000 pesos, es aproximadamente mensual 245.000 o 244.500 pesos. ¿Y las ventas dan para pagar? No, las ventas en este momento no dan para pagar, no dan para pagar porque como les dije al principio, el flujo de gente no es viable aquí en el Bicentenario. El cobro del parqueadero también limita que los centros Vallecaucanos los visiten. Todo centro comercial tiene su parqueadero para los clientes que lleguen a visitarlo. Aquí el parqueadero hay que pagarlo la gente que entra a comprarlos, como también los aspirantes a propietarios de locales hay que pagar el parqueadero. Eso es muy triste y en ningún centro comercial se ve eso. Otra cosa, que porque hay que pagar el parqueadero, que porque es un parqueadero independiente, no es parqueadero de este centro comercial que se llama Bicentenario Plaza, que el cual dice que enamora, pero yo no sé a dónde enamora, a dónde será que enamora porque yo no veo ningún enamoramiento. Bicentenario Plaza y sus vendedores después de un año siguen en pie, en espera que los tuleños sean conscientes que las personas que trabajan allí hacen parte del pueblo y necesitan el apoyo de la ciudadanía para mejorar sus ventas.